La investigación que hicimos es parte de la tesis doctoral que yo hice con la facultad y en conjunto también con el grupo de Derecho y Sociedad de la Universidad de Antioquia, que tenía que ver con las emociones y la justicia de las mujeres privadas de la libertad. ¿En qué sentido emociones? A lo que se trataba en esta investigación era recoger historias de vida para verificar si efectivamente la Corte Constitucional cuando declara el hacinamiento carcelario, estas cosas inconstitucionales en las cárceles del país, tenía o no un enfoque de género frente a esas declaratorias que se hacían y adicionalmente consideraba esas demandas de justicia de las mujeres que están privadas de la libertad en Colombia. Dentro del estudio se hace una recopilación de dos historias de vidas gruesas con varias entrevistas a esas dos mujeres. Las dos mujeres son también madres y se encuentra pues que uno de los grandes problemas de las mujeres privadas de la libertad en Colombia tiene que ver con la forma en que se conceden los subrogados o sustitutos penales dentro de la cárcel y adicionalmente con la forma en que se va valorando el trabajo también carcelario y los programas de resocialización. Se encuentra también que hay problemas bastante importantes respecto a la política de género en materia criminal porque hoy en Colombia todavía no existe un protocolo para atender pues las demandas de la administración de justicia frente a mujeres o incluso grupos que no necesariamente son mujeres sino también transgénero y población LGTBIQ más que tienen que tener condiciones diferentes de reclusión de la libertad. Dentro del estudio también se hizo un examen que es importante de diferentes informes de Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la Nación, adicionales a los de la Corte Constitucional en sentencias en donde se encontraba que existían madres dentro de esta población carcelaria que también tenían necesidades muy específicas correspondientes con varias de las reglas internacionales respecto a la privación de la libertad. Es decir, Colombia pues ha incumplido reglas internacionales que son las reglas de Van Gogh y las reglas de Tokio respecto a las mujeres creadas de la libertad en el mundo. Nosotros suscribimos ambos tratados internacionales y dentro de este contexto pues nos encontrábamos digamos con un escenario que resultaba siendo muy problemático. ¿Por qué? Pues por las condiciones de hacinamiento en las que estaban también las mujeres pero adicionalmente también por su condición de madres. Hay que decir algo importante antes de hablar de las madres. Uno, la población carcelaria de mujeres se triplica desde los años 90 hasta hoy. Es decir, que hoy hay alrededor de 320% más mujeres que lo que existía antes del año 91. De ese porcentaje que triplica pues su población carcelaria 87% de la población carcelaria de mujeres son madres y 75% son cabeza de familia. Y de ese 70, aproximadamente el 70% tienen hijos hasta los 11 años. Esto es un informe que saca la Procuraduría en Colombia en el año 2018. Puedo haber crecido la cifra donde muestra, mire, las condiciones de la mujer privada, la libertad, son condiciones muy particulares. La maternidad es un factor que hay que atender porque de entrada la gravedad del asunto es que las mujeres que delinquen son también mujeres madres, ¿cierto? Y frente a esas mujeres madres pues existen en ese porcentaje de mujeres que tienen hijos menores de edad hasta los 11 años condiciones carcelarias donde la madre separada del hijo porque tiene que pagar con su pena privativa de libertad. Pero ¿por qué tiene que pagar con su pena privativa de libertad? Esa es la gran pregunta, pues a pesar de que los delitos que cometen las mujeres son delitos no tan graves, son delitos económicos. Hurto y tráfico de superfacientes, pero tráfico de superfacientes en microtráfico. Estamos hablando de dos delitos que realmente no afectan la vida sino que afectan el patrimonio económico en Colombia, ¿cierto? Dentro de esos delitos pues no hay subrogado penal. Es decir, Colombia expide una ley, una ley a más o menos en el año 2000, donde impide el subrogado penal para el delito de tráfico de superfacientes. El delito de hurto, que también tendría derecho al subrogado penal, no se utiliza al subrogado penal. Es decir, en Colombia no se está utilizando el brazalete electrónico ni se está utilizando la detención domiciliaria por efectos de una política punitiva que ha ido incrementando, digamos, ese punitivismo penal tan alto que tenemos en el país. ¿Esto afecta a las mujeres? Claro, las afecta. Y las afecta como en su condición de madres. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar los porcentajes, estamos casi al 90% de las mujeres criadas de la libertad que son madres, que son cabezas de familia, que no pueden ver a sus hijos dentro de la cárcel porque los separan a los tres años de edad. Y luego de que los separan, la situación se hace mucho más dramática. ¿Por qué? Porque hay que buscar la red familiar que reciba el niño, ¿cierto? Por lo general, el hogar de la madre que va a recibir el niño es un hogar descompuesto porque las condiciones en las que la madre comete el delito tienen que ver mucho con la pobreza, con la violencia intrafamiliar, con la violencia física, con la violencia sexual y adicionalmente también con una violencia psicológica permanente en los hogares de estas mujeres. Más o menos alrededor del 80% de las mujeres que cometen un delito son mujeres que han sufrido violencias en el hogar. Entonces, va a quedar el hijo al cuidado del abuelo, del padre y en su defecto, si no existe, se consigue un hogar sustituto desde el ICBF. Si vamos a encontrar una diferencia entre la mujer que delinque, la madre incluso mujer que delinque y el hombre que delinque, el porcentaje de delincuencia en la mujer sí está influenciado por la situación de maltrato en la familia, ¿cierto? Y esa es como la gran paradoja. ¿Por qué? Porque viene la pregunta, ¿deben existir condiciones diferentes entre la reclusión de la mujer en las cárceles e incluso a condición de madre a su maternidad, a su lactancia, a sus horas, digamos, de disposición en la cárcel para estar con sus hijos? Y hoy Medicina Legal, por ejemplo, tiene adecuadas, hoy Medellín, guarderías para que la mujer cuando entre a valoración allí en el instituto pueda tener contacto con su hija. O sea, en las cárceles también, pues hay, digamos, algunos programas, pero toda falta muchísimo para que esa forma, digamos, de ver la maternidad dentro de la cárcel sea muchísimo más justa. El centro del trabajo no es realmente la maternidad, sin embargo, sí se encuentran bastantes estudios alrededor de la maternidad de las mujeres, privadas de la libertad. Y adicionalmente, pues el estudio de la mujer en prisión en Colombia, que es un estudio grande en donde participan la Universidad Pontificia Javeriana, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. Hay estudios del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La muestra que utiliza ese estudio, donde te estoy dando las cifras, es de 583 mujeres privadas de la libertad. Si uno a veces tiende a pensar, no, pero es que si la madre delictiva, pues es probable que el hijo esté copiando la actividad delictiva de la madre. Realmente no es esto. O sea, si la madre no atiende la necesidad del niño cuando está privada de la libertad, o sea, que no puede ser madre, es el hijo el que reproduce ese vacío de la madre, incluso cuando la madre pueda haber cometido un delito. Las redes de apoyo son tan débiles para el hijo que no tiene la posibilidad realmente de formarse y de educarse y que vuelve a reproducir su contexto cultural. Y adicionalmente, cuando no existe red de apoyo, que también es probable que no exista, porque puede existir madres que no tienen siquiera familia, que atiendas a esa necesidad del menor, pues se va a un hogar sustituto donde las condiciones tampoco son muy favorables para el niño.